¡Ay, Dios! Estamos aquí en Íntimamente, vamos a hablar con un talento joven de República Dominicana Es bonita y talentosa Está con nosotros Angelina López ¿Lo dijiste bien, Angelina? Sí, lo dijiste bien Muchas gracias por la invitación a tu bellísimo programa Saludar a todo ese público que yo sé que siempre está en sintonía con todas esas informaciones Que tú, pues con ese carisma y bellísima Yo pensé que me iba a encontrar con una persona un poco más adulta Pero cuando me iba a encontrar, wow, realmente Hay un complemento de todo No, porque tú sabes que a veces uno en fotografía, uno como que en televisión Pero realmente quedé como un poco impactada al verte Porque no sabía que eras tan elegante, tan así Angelina, cuéntame de tu incursión en los medios de comunicación de República Dominicana Bueno, realmente yo tengo tres años y medio ya en los medios Gracias a Dios Ha sido un proceso un poco arduo, un poco lento Y tú sabes que no es fácil estar en los medios Pero gracias a Dios he ido, pues, de una u otra manera escalando He estado en varios medios y doy las gracias a Dios He estado en el canal 23, en el canal 33, en el canal 35 Buena experiencia Y ya, bueno, en el canal 25, en el canal 27 Con un grupo muy profesional y muy, pues, trabajador Que día a día, pues, llevamos informaciones de calidad a todos Qué bueno Bueno, sé que tú estabas en las celebraciones de Femenid Patria Ay, sí, claro Estuve, bueno, fui reconocida en Estados Unidos, en el Bronx En una actividad patria que se hace como talento joven en la comunicación Revelación joven en la comunicación en este año Lamentablemente no pude asistir por problemas de trabajo Y otros compromisos que tengo Pero para mí fue un honor, pues, estar siendo reconocida Con talentos acá del país Con talentos de telemundo Con talentos y televisión y mágica Tú dices, vale la pena Es que me hayan elegido a mí Claro que sí Tú dices, wow, mira qué chévere Y la gente también te felicita mucho Ve tu trabajo Y para mí realmente es un placer Servir porque tú sabes que lo que hacemos comunicación Por lo general lo hacemos por vocación Porque nos gusta Porque realmente damos todo Y lo amamos Realmente es que lo amamos No es que queremos solamente estar ahí Enfrente de la pantalla Eso es así Si hay algún proyecto que quiera comunicarnos Que hay carpeta Que está por llegar Claro que sí Hay varios proyectos Bueno, próximamente estaré siendo presentadora Junto al comunicador Michael De unos premios que se realizan en Boca Chica Que se llaman Premios y Amantes Se realizarán el 20 de abril 20, 21 de abril Y el mes próximo ya seré parte De un nuevo proyecto televisivo Se llama Creiva la Vida Un proyecto dirigido al medio ambiente Cómo cuidar Cómo uno día a día Pues hacer que nuestro país sea un poquito más limpio Dando dits Y será transmitido por el Canal 13 Los sábados Pienso que de 2 a 4 de la tarde Muy bien Muy bien Un buen proyecto Y ¿Qué hace falta en República Dominicana? Hay algo importante Que no te puedo dejar de preguntar Y es que si ya tú pensaste Cómo hacer productiva esta carrera O sea, mucha gente Viene a la comunicación Pensando que se llega Se hace dinero Tú acabas de decir Que esta es una carrera Que se hace por vocación Ahora No podemos vivir Sin hacer dinero Porque hay que trabajar Para producir ¿Ya tú sabes cómo va a hacer dinero Con esta carrera? Realmente sí Pero Cuando hablamos de la carrera en sí Yo lo fundamento Porque me gusta el cine Ah, perfecto Estoy estudiando teatro Estoy estudiando cine En la escuela de Acá de Bellas Artes Y realmente Lo mío es como complementarlo Pero Realmente Donde pienso hacer dinero Es en el cine Ah, muy bien Pero tú eres bonita Tienes talento Así que te voy a recomendar Y aprovechar Para enviar un saludo A las A la A Julissa Romaldo De la Asociación de Mujeres del Cine Así que espero verte por allá Formando parte de ese grupo Y ahí te puedes conectar Con muchas Otras mujeres Y proyectos de cine De República Dominicana Y fuera de República Dominicana Claro Y que hace falta A veces uno pues Conectar Yo siempre he dicho Que en este medio No es nada fácil Pero paso a paso Uno va pues Complementando Todo lo que sabe Y haciéndose de aliado De buenas personas Solo no se puede Yo soy un fiel ejemplo De que solo Por más que tú tengas dinero Por más poder que tú tengas Puedes tener el talento Pero pienso que siempre Nos hace falta una ayudita Así es Una persona que esté detrás De todo el trabajo Que uno hace Como este equipo Te des la mano Porque a veces uno piensa Que solamente es estar detrás Sino que a veces Necesita alguien Que te diga Mira sí ánimo Porque a veces uno Se ve muy Con un perfil muy súper En la televisión Pero a veces el ánimo O las cosas que te pasan Te hace como caer Y están esos buenos aliados Y están esos buenos aliados ¡Gracias!